El Madrid ganó ayer al Getafe, el partido aplazado y ya es líder de la liga. ¡Empezamos! Bochum, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más, bienvenidos al canal. Nuevo vídeo, nuevo análisis en el que vamos a hablar del partido de ayer del Madrid frente al Getafe. Un partido muy cómodo, a pesar de lo que pudiese parecer en un principio, como dije en la intro del vídeo. Me esperaba un Getafe mucho más achicado atrás, mucho más fuerte a la hora de defensivo, pero no vimos en un Getafe nada bueno en ese sentido. Un Getafe que salió a atacar al Madrid en el sentido de, puso una línea mucho más adelantada que de normal y creo que Bordalás se equivocó por completo. Es cierto que el Madrid encuentra un gol al principio del partido con ese gol de José Lu, pero también es cierto que el Getafe concedió en muchas ocasiones para lo que nos tiene acostumbrados el equipo de Bordalás. De todas formas, creo que ayer Ancelotti también acierta en el once, os lo dije en la previa, perdón, en la previa, en la intro, en la previa del vídeo, vaya, ya la previa del partido que hago en el propio Reaccionando, en la intro, en la cual os decía que veía muy bien que saliese José Lu, porque el Getafe, un equipo que se encierra tan atrás, necesita de vez en cuando poner centros. Es algo que el Madrid no está haciendo mucho y es algo que ya empiezo diciendo, me da miedo de cara al derbi, que no juegue José Lu porque ya se está hablando de que va a jugar Vinicius con Rodrigo Arriba en la delantera el domingo frente al Atlético de Madrid. Hay que recordar una cosa, y ya os lo empiezo diciendo, aunque lo diré en la previa del domingo también, no hay que olvidar que el Madrid, los dos partidos que ha jugado en el Civita Metropolitano, los dos partidos que ha perdido contra el Atlético de Madrid, ha sido con Vinicius y Rodrigo en la delantera, los dos solos. Digo yo que no estaría mal, no estaría mal, probar a poner a José Lu arriba, ya que ayer te ha funcionado tan bien poder ponerlo y darle la oportunidad de, oye, un partido grande para José Lu, a ver qué tal, ¿sabes? El Atleti siempre es un equipo que también, no es que juegue parecido al Getafe, pero es un equipo tan intenso como el Getafe, es un equipo que también se achica bastante, aunque últimamente el Atleti está jugando un poco más valiente, pero, pues nada, José Lu ahí para marcar a uno o a dos centrales del Atleti, creo que estaría bastante bien, además es un tío que va muy bien por arriba, el Madrid contra el Atleti le suele costar siempre mucho, y lo suyo es que de vez en cuando puedas poner un centro y, oh, sorpresa, te encuentres arriba a un jugador como José Lu que te pueda rematar algún centro, ¿no? Digo yo que sería acertado sacarlo porque ayer, ya vuelvo al análisis del partido de ayer, creo que te ha resultado a las mismas labillas, es decir, José Lu ha marcado goles, pero puedo marcar más que eso, es decir, no por ocasiones, sino, bueno, sí, también, la que tiene antes del final de la primera parte, tiene otro cabezado, creo que se va por arriba, tiene la que le da a Vinicius, que Vinicius falla estúpidamente, creo que ayer José Lu se pudo ir con un hat-trick, pero vamos, de largo, y creo que es algo que puedes intentar probar a volver a sacar el próximo día contra el Atlético de Madrid, pero repetimos, ya esto ya no es cuestión mía, sino de Ancelotti, que lo sepa ver como ayer, por ejemplo, no sé si es que lo vio, o simplemente quiso darle descanso al Rodrigo y ya está, puede ser a dos cosas, también te digo porque el técnico italiano nos sorprende muchas veces con decisiones que nadie entiende, y yo me atrevería a decir que ni siquiera él entiende, pero bueno, en fin, vamos a pasar a la pizarrita, vamos a ver cómo estuvo cada jugador ayer en el partido, bueno, salía con Lunin en portería, Lucas por la derecha, Vendiz por izquierda, Nacho Rudi en la zaga, con Chamení, Valverde, Modric y Bellingham, en el centro del campo y arriba José Luvinicius, eh, Lunin, menos mal, menos mal que se ha decidido por Lunin, menos mal que va a ser el que va a jugar, porque de verdad que es que a día de hoy está años luz de quepa, eh, o sea, ayer la parada que hace, la parada que hace ayer Lunin en el mano a mano ese que nos puede empatar mayoral el partido, o sea, empatar, no, perdón, recordad distancia a la segunda parte, es brutal, de verdad, es brutal. Luego Lucas por la derecha ayer me sorprendió para bien, lo hizo bien desde mi punto de vista, tenía miedo en la previa, bueno, en la previa, otra vez, en la intro del racionando y demás, cuando vi la alineación dije, ostras, Lucas por la derecha, vale, bien porque está José Lu, le puede poner centros, pero, uff, defensivamente hablando tampoco es que esté muy allá, pero es cierto que ayer tampoco tuvo mucho, mucho trabajo. Luego por la izquierda, Mendy, bueno, creo que ya sobran las palabras, pero bueno, por si acaso lo puedo recordar, sobre todo va dirigido a aquellos que a principio de temporada cuando llegó Fran García me decían, Diego, te va a callar la boca Fran García, porque es mil veces mejor que Mendy, porque tal, porque cual, ahora, ahora hablo yo, aquí está Mendy, que hay mucha gente que no tiene memoria, no se acordaba ya de quién era Mendy, no se acordaba que con Mendy no perdíamos ni un partido, no encajábamos casi ningún gol, es un seguro de vida, y Mendy ha vuelto, Mendy le da mil vueltas a Fran García, no al revés, como decían a principio de temporada algunos, pero bueno, en fin, que Imperial, Imperial, Mendy, Gringos se tuvo que cambiar de banda varias veces porque no podía hacer nada por aquí, Nacho Rudiger, bueno, ya aprovecho para hablar de, bueno, estuvieron bien los dos cuando estuvieron, y luego Rudiger, se retiró al descanso con molestias, hay medios que dicen que el Madrid es pesimista, porque es un golpe y tiene un hematoma bastante importante, pero Rudiger quiere jugar, Rudiger, están diciendo desde otros medios, que Rudiger está empeñado a jugar, que por una molestia así, no se puede perder el derbi, y esperemos que así sea, ¿por qué? porque Chouameni ayer recibió una tarjeta, no, yo no la vi en cámara, no me fijé, no me di cuenta, luego dijo Ancelo, tiene una presa que sí, se la había enseñado, pero, ¿a qué voy con esto? Chouameni se pierde el derbi, ayer Chouameni para mí, junto a José Lu, son los mejores del partido, José Lu se lleva al MVP por lo que se lo lleva, porque ha marcado goles, y porque está a punto de hacer las asistencias a Vinicius, tal, y hace un partidazo, pero Chouameni, sinceramente, hace un partido soberbio, salvo el error que tiene aquí, que casi nos cuesta el gol ese, que es un error de entendimiento con Camavinga, el partido de Chouameni es para quitarse el sombrero, es una pena, que no va a estar en el derbi, y veremos a ver, porque si Chouameni no está en el derbi, y Rudiger tampoco, problemas, problemas, porque habría que poner a Mendy, y por la Mendy aquí en la zaga, y a Camavinga por la izquierda, imagino, espero que no saque a Fran García de la traje del derbi, por el bien, por la cuenta que nos trae, como se suele decir, pero bueno, sigo diciéndolo del partido de ayer, Valverde bastante bien, Valverde me gustó ayer, Bellingham también muy bien, Modric sin más, creo que Modric ya no es, lo dije el otro día en el vídeo de Modric Socross, creo que Modric ya no es ese jugador que te aporta un plus, sino que creo que, que ya no, es decir, creo que ya cuando juega, es uno más, no le veo, tan superlativo como otras veces, como otros años, en el campo, y bueno, sí, verdad que por lo menos no desentona, no te lo hace mal, pero, tampoco muy allá, Bellingham a pesar de, de la ausencia de gol muy bien, de hecho, ya iba tocando, ya os dije que esto iba a pasar, que Bellingham iba a tirarse una temporada sin marcar un gol, porque no era normal lo que estaba haciendo, lo que hace bien Bellingham es lo que hizo ayer, es asistir, es jugar, regatear, etcétera, etcétera, pero no es marcar goles, marcar goles puede marcar alguno de vez en cuando, pero, no es su virtud y no es por lo que le hemos fichado, es decir, era normal que esto fuese a ocurrir, pero, también es normal, o sea, perdón, también es normal, también es decir, que no por ello lo hace mal, es decir, ayer el partido de Bellingham es muy bueno, lo que pasa es que, claro, como no marca, algunos dirán que, oh, Bellingham, que ya no marca, que malo, tal, no sé qué, ayer el partido de Bellingham es muy bueno, y es por lo que se le fichó, por el partido es como el de ayer, no el que marcaba todos los días, se le ficha por partidos como el de ayer, que luego te marca, pues mejor que mejor, pero bueno, así como os decía que Bellingham iba a acabar bajando esa racha de goleador y tal, y acaba pasando, también os llevo diciendo que lo del Girona, creo que va a acabar cayendo también, no sé cuándo, pero no le veo un equipo para estar tan arriba, durante toda la temporada, entonces, si con Bellingham no he fallado, creo yo que con el Girona tampoco fallaré, y creo que no estará luchando la liga hasta el final, sinceramente, y luego por último, José Luis Vinicius, de José Luis ya hemos hablado, ya me des, vamos, me pasó lo mismo que con, bueno, me pasó lo mismo, al revés, cuando llegó al Madrid, anda que no me harté a decir que, era un acierto total, tener un delantero como él de suplente, aunque luego acabó siendo titular, y la gente se ha echado encima suyo, porque, oh, es que José Luis no es el delantero para el Madrid, claro que no, pero él no tiene la culpa, la tiene la directiva, cuando sale, cumple, es un tío que de verdad, no tiene una mala palabra, y en el relacionando, lo dije en el directo, creo que sería un acierto, que José Luis se cuidase, a pesar de que venga Hendrik, y de que pueda venir Mbappé, si vienen Mbappé y Hendrik, yo aún así, me quedaría con José Luis, porque el fichaje, te va a costar un millón o algo así, es un tío, que aunque se tiene en el banquillo, todos los días del año, no se va a quejar, porque es madridista, cobra una mierda, y cuando sale, te lo hace bien, y va a ser el único delantero en plantilla, porque sí, Hendrik dicen que es delantero, pero, Hendrik es así, vale, sí, es muy fuerte y tal, lo que tú quieras, pero, es bajito, para los centros, ni Mbappé ni Hendrik, que son los que van a venir, te sirven para poner centros, entonces, creo que tener un tío así, que en la plantilla, te viene muy bien, y espero y deseo, que José Luis siga la próxima temporada, me alegro un montón por él, porque yo me cansé a defenderle cuando llegó, y a decir que lo quería en el Madrid, en algún momento, y me alegro un montón de su fichaje, y mira, mismos goles que Robert Lewandowski, uno cobra 25 millones, y el otro medio millón al año, cuestión de, cuestión de saber acertar con los fichajes, y cuestión de hacer las cosas bien, por fin, y luego por último Vinicius, que ayer, bueno, no tuvo, no tuvo su día tampoco, tiene dos manos a manos, que no sé cuál es peor, a ver, bueno, sí, el primero es lo peor de todo, porque es que se la tira a la propia mano, está la visoria en el suelo así, y se la tira justo donde tiene la mano, y luego el segundo, da un pase de más, un control de más, y luego acaba haciendo una tontería con el exterior, que no sé qué intenta hacer, la verdad, en fin, el otro día hizo un mal partido, y marcó, y ya, bueno, no hizo tan mal partido para algunos, ayer hizo un mal partido, no marcó, y ayer alguno ya dijo, wow, es que Vinicius tal, es lo que tenemos que saber, Vinicius es muy buen jugador, pero tiene días, pues que dan ganas de matarlo, sinceramente, luego hay otros días, que dan ganas de comerle el culo, pero, hay días que te dan ganas de matarlo, es la noche del día, Vinicius no te va a hacer un día, que digas tú, va a estar normalito Vinicius, no, o Vinicius te lo hace, o muy mal, o muy bien, no tiene punto medio, es el problema que tiene, pero, en fin, según algunos, no hace falta en papel, bueno, en fin, hay que escuchar de todo siempre, en el tema de opiniones de fútbol, en fin chicos, dejo el vídeo por aquí, si os ha gustado, un les agradece, suscribiros al canal para más, comentar lo que os ha parecido, activar la campanita, para que os avise YouTube, cada vez que subo un nuevo vídeo, y recuerda, que nos vemos, en el próximo, adiós, ¡Suscríbete al canal!